Un alien fue captado en video durante el eclipse. Observa con atención. Un ente extraño o lo que parece ser un alien fue captado durante el eclipse en las costas de Quintana Roo. ¿Será que durante este evento algún portal se abre? Este sábado 14 de octubre ocurrió uno de los eventos astronómicos más esperados de la década. Un eclipse anular de sol tuvo lugar en nuestro cielo mientras millones de personas lo observaron desde sus hogares o a través de un televisor, pero en nuestra bandeja de entrada, mientras aquello ocurría, se recibía un mensaje inesperado. Hola Julián, te envío estos videos para que los revises. En uno de ellos me di cuenta de que se ve algo raro. No sé bien qué sea, pero parece ser un extraterrestre o algo así. Ando acá en Costa Mujeres, cerca de Cancún. Vine a vacacionar y de paso a ver el eclipse y como usualmente viajo sola, no tenía quien me ayudara a enfocar el eclipse y estaba intentando hacer unas tomas para el recuerdo, pero mientras quería enfocar, hice varias tomas. La verdad es que se me complicaba mucho, pero en algunos videos capturé bien el sol. Pero luego de revisarlos ya en meditación, para ver cuál podía compartir con mi familia, me di cuenta de que en uno de los videos se ve algo que no sé si es mi imaginación o paranoia o lo que sea, pero estoy segura de que es algo que no debería estar ahí o algo así. En el segundo video, en el minuto 1 con 6, se alcanza a ver detrás de los arbustos una cabeza, algo, no sé. Se me hizo muy raro, por eso te lo envío. A ver si alguno de tus seguidores o tú le encuentran una explicación. También te dejo los otros videos por si logras ver algo que yo no haya visto aún. La verdad es que estoy intrigada, pero bueno, te dejo los videos por si alguien más sabe qué es o si alguien más lo vio. Te envío un fuerte abrazo esperando que sigas con tu excelente contenido. Y porfa, no vayas a poner mi nombre porque no me gusta eso de la farándula. Saludos. De inmediato y por la naturaleza del mensaje, revisé el material y, aunque en la mayoría de ellos no se ve más que intentos de capturar el eclipse. En efecto, en el video mencionado, el segundo de los enviados, se ve algo sumamente extraño. Observa con atención. ¡Gracias! 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 Los eclipses solares han sido desde hace algunos años, eventos en los que los entusiastas desean captar fenómenos inusuales que tienen que ver con lo fantástico e incluso lo esotérico, lo paranormal. Muchos también esperan la visita de entidades de otros mundos. Este video nos muestra algo más que inusual, algo sumamente inquietante. Pareciera que detrás de los arbustos se observa la cabeza o lo que parece ser la cabeza de una entidad extraterrestre de la denominada raza gris, cuya apariencia es ya bien conocida en la comunidad ufológica. Claramente se observa en los ojos e incluso en su cabeza se observa el reflejo del brillo del sol eclipsado. Además, encima de él se puede apreciar una especie de objeto flotante que se encuentra a la distancia, por lo cual podríamos deducir o pensar que se trata de un artefacto perteneciente a esa desconocida especie. Un objeto aparentemente metálico que también tiene el reflejo del sol del mismo lado que la figura presuntamente extraterrestre. La usuaria suscriptora de nuestra página de Facebook nos envió varios videos con la esperanza de poder encontrar una respuesta. Sin embargo, lamentablemente no se la hemos podido ofrecer por ahora, pues igualmente estamos intrigados, impactados por lo que en el video se observa. Estamos intentando encontrar una respuesta a un evento que honestamente nos resulta completamente desconocido y que únicamente podemos relacionar lo mismo que ella. Una aparente entidad extraterrestre se hizo presente durante el momento del eclipse anular del sol. Pero, ¿será esto la prueba de que en efecto los eclipses tienen el poder de abrir alguna especie de portal dimensional que pudiera hacer que especies de otros mundos se crucen con el nuestro? ¿O se trata esto solamente de una ilusión óptica o alguna especie de paraidolia? ¿Acaso el objeto volador detrás es la prueba de que sí estamos siendo visitados o simplemente es una coincidencia inusual? Por ahora no tenemos una respuesta y lamentablemente para la mujer que nos envió el material parece que no tendremos una respuesta clara. Así, la duda persiste. ¿Será esto un encuentro sobrenatural? ¿Un encuentro de otro mundo? Por favor dime qué piensas. ¿Crees que estemos siendo visitados y que los vídeos de la usuaria sean la prueba de que así es? ¿O simplemente se trata de algo más, algo mucho más terrenal? Eso quizá nunca lo sabremos. Eso está más allá de la realidad. Esperamos que algún experto pueda dar con la respuesta. Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.